Bueno, el año para los docentes, para los maestros, el 29 de noviembre. Los alumnos educativos, a sus clases y sus evaluaciones, hasta el 15 de noviembre. Pero también regresan el 29 de noviembre esos alumnos a los centros educativos, a la despedida del año, a la entrega de los certificados, y a desarrollar una prueba que es la que va a evaluar cuáles son los conocimientos que han adquirido durante el año lectivo. El 15 de noviembre, ya de las clases normales, si hay algunas actividades en los centros educativos donde un director o directora necesita de la presencia de los alumnos para asistir al centro, pues ellos tienen la potestad de hacerlo, pero en base al calendario, el 15 de noviembre, los alumnos quedan libres de asistir a los centros educativos, a las clases normales. Se mencionaba ahorita aquí también que no hay actos de protocolo para sexto grado. No, esto ya lo hemos explicado por distintos medios a los padres de familia. Sexto grado es un grado cualquiera, como primero, segundo, hasta quinto. Y a esa hora también hasta sexto. La nueva ley de educación indica que los niveles de educación son pre-básica, básica y media. Y el nivel básico, el último grado de nivel básico es noveno. Es entonces el noveno grado donde los alumnos van a recibir su diploma. Este año se retira, por ejemplo, aquí en la Juan Brooks, de sexto grado. Para recibir un diploma tendrán que buscar un centro básico o pasarán directamente al Instituto Santo Guardiola, al ciclo común y ahí no van a recibir diploma. Exactamente, así como usted lo explica, así es. Porque el Santo Guardiola es un instituto, ¿verdad? Tiene todavía grado séptimo, octavo y noveno, porque antes estaban considerados como media. Pero hoy la nueva ley recoge esos grados como parte de básica. Por lo tanto, no está facultado Santo Guardiola para hacer actos de graduación en noveno. Eso lo hacen los centros básicos. Entonces, si los padres de familia quieren que sus hijos tengan diploma en noveno, tienen que ir a un centro de educación básica. Pero si a ellos les da igual, pueden matricularlos todavía en un instituto. Todavía digo, porque va a haber un momento en que los institutos ya no van a tener esos grados, porque no corresponden a educación media, sino que a centro básico. ¿Qué va a pasar con ciclo común? Va a desaparecer y se va a ir a carrera. Cuando salgan del noveno grado del centro básico, van a ir directo a carrera, a cualquier carrera, al Instituto Santo Guardiola o a la Honduras. Ciclo común no desaparece. Lo que hay es una modalidad que antes bien acerca ese que nosotros llamábamos ciclo común, lo acerca a las comunidades y a los padres y a los alumnos. Porque antes, a este nivel al que nosotros llamábamos ciclo común, solo estaban en los institutos. Y en muchos departamentos solo había uno, dos o tres institutos. Ahora, estos van a ser, corresponden a los centros básicos. Y escuela o centro básico hay en cada comunidad.